Aumentan los contagios y se agrava la situación sanitaria en la comunidad valenciana. La evolución negativa de la pandemia del coronavirus con ese disparo de contagios que está habiendo en la comunidad valenciana hace prever que la Generalitat extienda las restricciones y el toque de queda selectivo que expiran el próximo 25 de julio a las 12 de la noche. Antes de ello habrá una reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación contra la COVID-19 que previsiblemente se celebre el 23 de julio con el fin de evaluar la situación epidemiológica. En los últimos días se ha incrementado el número de hospitalizaciones como la de dos jóvenes de 23 y 24 años ingresados por una neumonía bilateral a causa del coronavirus. Desde el Hospital Clínic, la enfermera Marga Rabao asegura que en esta quinta ola ha aumentado el ingreso de personas jóvenes. Con el incremento de los contagios, sobre todo entre los jóvenes no vacunados, la gran mayoría, la situación aboca al gobierno de Chimo Puig a prorrogar las restricciones para lo que necesitará el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Yo estoy muy de acuerdo en eso porque no hay respeto y cada vez está habiendo más colax en el sentido de que más COVID, más enfermedad y en vez de irnos hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. La gente que, los mismos, yo soy hostelera, ¿me afecta? Sí, hasta un punto, pero hay que ser responsable. Y si dicen que hasta las 12 no se puede vender más, no se puede vender más. Intentar también poner las vacunas a la gente respectiva porque necesitamos las dosis ya. No hay más remedio, ¿no? Aunque no nos guste, porque claro, son cosas que es la salud, es nuestra salud lo primero. Así que yo nunca pondré impedimentos a todo lo que sea una medida en beneficio de la salud, con independencia a que me pueda molestar o no. La escalada de nuevos positivos ha llevado a las peores cifras de los últimos cinco meses. Y la tasa de incidencia, 14 días, se ha disparado hasta los 432 casos por cada 100.000 habitantes. El peor dato desde abril.